En 1998 cambió nuestro modo de ver el cine bélico, y el responsable fue Steven Spielberg. Salvar al soldado Ryan y la escena de apertura que ilustra el caótico desembarco en Normandía han supuesto un antes y un después en este género. Spielberg logró ese efecto de realidad gracias a la reducción del color en un 60% y al uso de la cámara al hombro. Además, la grabación del sonido de cada una de las armas que participaron en ese momento decisivo domina todo el espectro sonoro. Tanto que el único descanso se encuentra bajo las olas. En la mochila de este soldado caído vemos un apellido que nos acompañará el resto de la película. En ella un grupo de hombres recibe un difícil encargo, poner sus vidas en peligro para salvar a un solo hombre. Un sinsentido si no fuera porque sus tres hermanos han caído en batalla y la prioridad es evitar otra visita como esta a sus padres. Una película ideal para aquellos que le encuentran significado a palabras como compañerismo, lealtad, valor y sacrificio. Tanto impacto produjo este personaje que lo de ser un recluta patoso se ha convertido casi en una expresión. Sí, hablamos de la chaqueta metálica que se refiere a la cobertura de algunos proyectiles, aunque en este caso es el título de una de las varias obras maestras de Kubrick. Y si la película ha quedado grabada en nuestras retinas es en gran medida gracias al buen hacer de este hombre, el sargento Hartman, a quien dio vida Ronald Ermey. ¡Recluta patoso! ¿Por qué está abierta tu taquilla? Para conseguir esa sensación de miedo en los reclutas, Ermey no confraternizó con el resto de actores y solo se encontraba con ellos durante las grabaciones. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? ¡Señor, lo estoy, señor! Un temor que sí llevó al límite al recluta patoso. En el segundo tramo de la película, Kubrick cambia completamente de registro y nos traslada a un destrozado Vietnam, país en el que esta película nunca fue exhibida. Esta grabación se iba a realizar en unos estudios hasta que alguien le habló a Kubrick de un complejo industrial abandonado a las afueras de Londres, donde finalmente se grabarían estas escenas, que darían como resultado una de las mejores películas bélicas de la historia. ¡Sí, quimaos! ¡Sí, quimaos!